La importancia arquitectónica del Museo de Picard estriba en que es un edificio idóneo para resguardar y exhibir sus colecciones de arte. Programa del concurso para la construcción del Museo Napoleón a Amiens. El museo se compuserá de cuatro divisiones principales, la pintura, la escultura, las antiguidades y la historia natural. En arquitecturas, la irresistible construcción del Museo de Picard. Amiens, 1853-1890. Sábado, 21 horas.